¿Se imaginan abandonar las carreteras congestionadas y elevarse hacia los cielos con estilo? China nos presenta el siguiente gran avance en tecnología de transporte. Un nuevo coche volador que promete revolucionar la forma en que nos movemos. ¿Estamos listos para un salto hacia el futuro? Con un diseño futurista y características avanzadas, este coche volador no solo ofrece un medio de transporte eficiente, sino que con su capacidad de despegue vertical y su impresionante velocidad. Este vehículo está destinado a convertirse en el símbolo de una nueva era en la movilidad urbana que representa el espíritu pionero de la ingeniería china. El cielo ya no será el límite, sino el nuevo horizonte de posibilidades. Antes de que salgas volando, presiona ese botón de suscripción al canal, dale like al video y activa la campana de notificaciones y recibe las buenas nuevas de la tecnología. Traemos opciones para que escojas. El Klein Vision Air Car Es un vehículo verdaderamente innovador que desafía las convenciones al combinar la funcionalidad de un automóvil con la capacidad de vuelo de un avión certificado. Diseñado por el creativo eslovaco Stephen Klein, este coche volador de dos plazas presenta alas desplegables, una cola retráctil, una hélice y un sistema de paracaídas para mayor seguridad. Lo más asombroso de este invento es su capacidad para transformarse de un automóvil deportivo a un avión y viceversa en tan solo 2 minutos y 15 segundos. Equipado con un motor BMW Road Cars, el Klein Vision Air Car cuenta con una potencia inicial de 139 caballos de fuerza. Aunque se espera que la versión futura alcance los 309 caballos de fuerza, con una altitud máxima de 4.572 metros y una autonomía estimada de 1.000 kilómetros o 621 millas, este vehículo representa un hito en la movilidad aérea entre ciudades. De hecho, el 28 de junio de 2021, el Air Car completó un vuelo histórico de 35 minutos desde el Aeropuerto Internacional del Metro hasta Bratislava, marcando así un nuevo capítulo en el transporte personal. El Jeet Racer En 2011, el famoso campeón de Acuavide, Frankie Zapata, presentó su innovadora tabla plana de agua. Luego, en agosto de 2022, sorprendió al mundo una vez más al revelar su último invento. El Jeet Racer, un avión personal de alta velocidad, este asombroso vehículo cuenta con 10 motores de microjet, que le permiten ascender hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y alcanzar velocidades vertiginosas de hasta 250 kilómetros por hora. La seguridad es una prioridad en el diseño del Jeet Racer. Todos los sistemas están meticulosamente diseñados para garantizar la protección del piloto durante todo el viaje. Por ejemplo, el avión puede seguir volando incluso si dos de sus 10 motores dejan de funcionar, gracias a su avanzada tecnología de respaldo. Además, el Jeet Racer está construido sobre un tren de aterrizaje modular ligero, lo que lo hace versátil y adaptable para una variedad de propósitos. Frankie Zapata tiene planes ambiciosos para el Jeet Racer. Pretende ponerlo a disposición de particulares, empresas, servicios de seguridad y hasta fuerzas militares, abriendo así un mundo de posibilidades para la movilidad y la seguridad en el aire. El Joby Joby Aviation ha asegurado un contrato de 75 millones de dólares con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para suministrar cinco de sus innovadores aviones Joby de pasajeros a los marines. Estos taxis aéreos no solo estarán destinados al transporte de personal, sino que también desempeñarán un papel crucial en la logística militar, evacuando heridos y llevando carga a puntos críticos y zonas de combate. El Joby está diseñado para alojar hasta cinco pasajeros y puede volar distancias de hasta 240 kilómetros a una velocidad impresionante de 320 kilómetros por hora. Este contrato permitirá a Joby Aviation mejorar aún más su modelo, aumentando su funcionalidad y confiabilidad para cumplir con los rigurosos estándares militares. Además, esta inversión respaldará los esfuerzos de la empresa para desarrollar un servicio de transporte aéreo comercial. Con un certificado para operar como compañía aérea ya en su haber y más licencias en camino para 2024, Joby Aviation está preparada para lanzar servicios de transporte urbano y de cercanías en todo el país, marcando así un hito importante en la evolución del transporte aéreo. El Jetson One Jetson One se presenta como tu propia aeronave personal. Construida con materiales de primera calidad como aluminio y fibra de carbono, equipado con ocho potentes motores eléctricos, este vehículo ofrece un rendimiento excepcional. Con la capacidad de alcanzar velocidades de hasta 102 kilómetros por hora, o 63 millas por hora, el Jetson One ofrece una experiencia de vuelo emocionante y segura. Los controles intuitivos permiten a los pilotos dominar el manejo del Jetson en tan solo 5 minutos, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier entusiasta de la aviación. La ingeniería detrás de este innovador avión garantiza que pueda seguir volando incluso en caso de fallo de uno de sus motores. Con características adicionales como el aterrizaje automático y medidas de seguridad avanzadas, Jetson One está diseñado para proteger al piloto en situaciones de emergencia. Comparado con los prototipos anteriores, este vehículo representa un avance significativo en la tecnología de transporte aéreo personal. Su aspecto futurista recuerda a un auto volador de Fórmula 1. El Jetson One es una opción imprescindible para aquellos que buscan lo último en innovación y estilo. El Cabaret X5 Desarrollado por una empresa canadiense y respaldada por Berison, ha captado la atención del público con su enfoque innovador. Este vehículo aéreo, que combina las funciones de un avión y un automóvil, presenta características únicas. Especialmente sus alas poco convencionales. Actualmente en fase de prototipo y sometido a rigurosas pruebas de diseño de motor y software, el Cabaret X5 promete una autonomía impresionante de hasta 500 kilómetros o 300 millas por hora. También, está diseñado para alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora o 217 millas por hora. Ofreciendo un rendimiento excepcional tanto en el aire como en tierra. Una de las características más distintivas del Cabaret X5 son sus alas fijas, que incorporan rotores activados únicamente durante el despegue y el aterrizaje. Esta innovación ayuda a reducir la resistencia aerodinámica, lo que se traduce en una mayor velocidad y alcance durante los vuelos, con su diseño revolucionario y su enfoque en la eficiencia y el rendimiento. El Cabaret X5 promete ser un avance significativo en el mundo del transporte aéreo personal. La pantalla conceptual H Presenta una visión revolucionaria en el mundo de la aviación, siendo un avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical equipado con alas basculantes y 22 ventiladores con conducto. Esta innovadora configuración permite realizar despegues y aterrizajes verticales, incluso en espacios urbanos confinados, brindando así un transporte rápido y eficiente de puerta a puerta. Con capacidad para alojar hasta 5 pasajeros, este avión puede alcanzar una velocidad de crucero de hasta 300 kilómetros por hora y cubrir distancias de hasta 250 kilómetros de manera sostenible, silenciosa y rápida. Este avance tecnológico ha sido el resultado de una colaboración entre diversos campos de la tecnología, ofreciendo un diseño progresivo y una experiencia excepcional para el cliente. El Flying Tiger Las principales compañías automotrices no se quedan rezagadas frente a las nuevas empresas emergentes. El conglomerado Double Loop China Una subsidiaria de Volkswagen con sede en China ha presentado recientemente su innovador vehículo aéreo de despegue y aterrizaje vertical, equipado con piloto automático y con una impresionante autonomía de 200 kilómetros o 124 millas. El Flying Tiger tiene capacidad para transportar hasta 4 pasajeros junto con su equipaje. Este dron cuenta con 8 rotores para el despegue y la estabilización, así como dos hélices pusher para el vuelo horizontal. Diseñado específicamente para el mercado chino, Double Loop China planea comercializar el Flying Tiger como un producto premium, tanto para uso personal como corporativo. Finalizamos este recorrido aéreo con el Pop-Up Durante la edición número 87 del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, fue revelado al mundo el Pop-Up, un revolucionario concepto modular completamente eléctrico y libre de emisiones. Este innovador sistema de transporte es capaz de desplazarse por carretera ocupando un espacio mínimo y, si es necesario, despegar hacia los cielos. Se proyecta que la congestión del tráfico aumentará considerablemente para el año 2030, por lo que este concepto podría resultar extremadamente útil. La base del Pop-Up consiste en una cápsula diseñada para transportar a dos pasajeros, que se acopla al City Car al conectarse a un módulo terrestre con chasis. Sin embargo, cuando se requiere despegar, el módulo terrestre se desprende y es reemplazado por un módulo aéreo de dimensiones específicas. Ya no tendremos excusas para llegar tarde a ningún lado. ¡Hasta la próxima!